Bueno, me gusta que con este guito que ustedes tienen llamado gran compuesto de minachas, se pueden hacer los números. Tenemos el número 1, el número 2, el número 3, el 4 y el 5. ¿Sí lo ven? Vamos a hacerlos y cada vez que logremos hacerlo, lo vamos a dibujar. Ya ustedes saben dibujar con las fichitas del tan gran. Vamos a dibujar en el cuaderno, vamos a utilizar el cuaderno de matemáticas. Bueno, en el cuaderno de matemáticas vamos a ir dibujando. Acá está el 1, entonces miremos muy bien, fijémonos en qué fichas debemos utilizar para elaborar el número 1. Recuerden que son la misma cantidad de fichas que tiene el tan gran, entonces no hay problema para elaborar. Me cuentan quién va terminando con el número 1 para ver cómo le sale. Entonces ya tienes el cuadrado y este es el triángulo medianito. ¿Listo? ¿A mí este es un triángulo mediano? Ese es un triángulo mediano. ¿Este es un triángulo mediano, mami? Sí, Santi. ¿Este es un triángulo mediano? Ay, genial. Diosito, me salvé la vida. Ok, ahora mirá. Un triángulo pequeñito, Santi. Busca uno de los pequeñitos. ¿Uno de los pequeñitos? Sí. ¿Y listo? Lo vuelves de abajo a otro lado, ¿sí es? Ok. Tienes que buscar el paralelo, este, el paralelogramo, este, y lo vas a poner así paradito. Búscale la forma y lo pones ahí paradito. Así. Vas a buscar el triángulo grandotote, uno de los grandes. ¿De acuerdo? Listo. ¿Un triángulo pequeñito? Listo, ¿está bien? Y terminamos con un triángulo grande. Listo. Ok, ¿ya tienes el número uno? ¿Cómo te quedó? ¡Bien! ¡Ah, qué bien! Te lo voy a mostrar. A ver, dale, muéstrame a ver cómo te quedó. ¿Cómo le quedó a Santi? A ver, ¿cómo le quedó a Santi? ¡Hola, cómo quedó bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Quién lo quedó bonito? Eso, Santi. Solo tienes que venir un poquito más las fichas y ya te va a salir el número uno. Recuerda que ahora tienes que tener muy duras las fichas para que las puedas repasar en el cuaderno de matemáticas. Bueno, así por el ladito, Santi, lo quede formado. ¡Miren, listo, uno! ¡Perfecto, Santiago! ¡Qué bonito, Santiago! ¡С amén ¡Bajo, Gabriel! ¡Tanja! agol! ¡Bajo, Hugo! ¡Beatrado! ¡Bajo! ¡Bajo, Gajo! ¡Bajo, Angel!